Sin embargo hay dos cosas que yo creo que son muy importantes en estos procesos o por lo menos es lo que yo he visto y lo que yo incluso he vivido y una tiene que ver con aceptar las emociones, lo que estoy sintiendo porque reprocharme el miedo, reprocharme la tristeza e incluso reprocharme la rabia la rabia que también puedo sentir por lo que yo puedo interpretar como una traición si fui yo por ejemplo el que fui dejado por decirlo de alguna manera porque fue la otra persona la que tomó la decisión esa rabia que puede surgir por el hecho de pensar en una traición yo debo validar eso, no para quedarme en ella ¿sabes? sino validar mi emoción porque es mía, es lo que yo estoy sintiendo, para yo poder trabajar en esa rabia necesito primero aceptarla, para yo poder trabajar en mi tristeza necesito aceptarla adiós un gran ¡Gracias!